Se creían el quinto sol, o sea, habían modificado la historia para ser ellos los poderosos. En la cultura mesoamericana había la idea de cuatro soles cósmicos que se habían creado sucesivamente y en el último, en el cuarto sol, ya había dado origen a la humanidad. Pues los mexicas alteraron la historia y ellos se consideraron el quinto sol y Huitzilopochtli, su dios tuitelar, era el sol de esa época, el representante de esa época. Sin embargo, en unos años, lo que quedaba para la Ciudad de México era una red de agujeros. Pero estas son las fuentes que tenemos cercanas a la conquista, 1522 o lo que es algún. Pero yo me recordaba la conquista alrededor de, ¿qué sería mi inquieto? 2158, treinta y tantos años después, a 71, 50, que es la época cuando Zagur habla con sus informantes, con sus colaboradores y escribe la historia y el pódice florentino. Y ahí hablan de los primeros momentos cuando los indígenas se enfrentan a los españoles. Pero es una interpretación que ha pasado entre 30 y 40 años después de la conquista. Y entonces, recordando 1519, Moctezuma les dice a sus calpiscas, quienes son los encargados de cobrar los tributos en la zona de la costa, les dice, a ellos les dicen a Moctezuma, tú nos pusiste en guarda a la orilla del mar y hemos visto a unos dioses. Y busqué a la palabra, mi conocimiento del agua, es como cero a la izquierda, pero busqué a la palabra y sí en efecto excepté un dios. Dice, unos dioses dentro de la mar y fuimos a recibirlo. Y díganle vuestras mantas ricas, las ofrendas que Moctezuma, como que lo que vimos antes con esta visión de la historia choca, ¿no? Como que parecen, primero los ven como hombres codiciosos, como si grandes guerreros, pero aquí ahora de pronto los ven como dioses. Hay como un problema en la interpretación. Dice, pasado un año, en 1519, volvimos a ver los navíos y luego vinieron a dar noticias a Moctezuma. Como yo, la nueva Moctezuma despachó nueva gente para recibir a Quetzalcóa. Bueno, es que en realidad nos confundieron con Quetzalcóa. ¿De veras? No sé, todo está lleno de dudas. Después puse este texto de la parte del Códice Florentino que está en agua. Es lo mismo de arriba, pero en agua. No lo voy a ver, porque no son pronunciaciones son ricas. Pero podemos ver cómo hay cierta rima. Cómo empiezan aquí siempre con este prefijo in. Cómo dicen Topizum, Quetzalcóa, cómo dicen Ipac, que dice nuestro señorío, le damos el trono y el asiento de gran poder. Luego dicen los Moctezuma, lo escuchó rápidamente, envió mensajeros. Él pensó y creyó que era Topizum, Quetzalcóa, que le había ayudado. Porque ellos eran de la opinión que él regresaría, que él aparecería, que él regresaría a su sitio de autoridad, porque él se había ido en esa dirección cuando se fue a Celeste. Así conviene explicar por qué Quetzalcóa. Bueno, en esta idea que tenían los mesoamericanos de ciclos solares, que se sucede en un ciclo solar a otro, ahorita vamos a ver un códice que nos lo explica mejor. Bueno, en la explicación de los mexicas del centro de México, en esta sucesión, cada ciclo solar, cada era, estaba dominado por una deidad. Cada altépetl tenía una explicación propia de estos ciclos solares. Entonces, cuando vemos las fuentes, cambia de un señorío a otro señorío, de un poblado a otro poblado. Para el centro de México, pensaban que en estas eras, se habían sucedido que Tzalcóa y Tezcatlipoca lo habían destruido, y Tezcatlipoca había gobernado durante un tiempo. Después, eran como cambios en el tiempo dominados por estos grandes poderes sagrados. Y hasta la historia muy conocida, de que Quetzalcóa era un buen gobernante en la gran ciudad de Tula, que incluso no quería el sacrificio, que Tula era una ciudad bellísima, con maíces de este tamaño, con maíces y algodones de colores, etc. Pero vino Tzalcóa y le dio de beber pulque, y le trajo a su hermana, y ya, debido a que Tzalcóa tuvo relaciones, se acostó con su hermana, y eso fue una falta terrible. Entonces, hay la idea de que estas faltas, estas transgresiones, hacen que termine una de estas heras, de estos grandes ciclos, y comience otro nuevo. Por eso que Tzalcóa se va hacia el este, se va hacia Tlapala, Tlapala quiere decir la región del rojo. Es muy poético, porque es hacia el lugar donde se pone el sol, no siempre vemos el atardecer, el cielo rojo, y ahí era la tierra donde se fue Tzalcóa. Y entonces, él se fue de ahí, reinaba Tzalcóa, pero siempre esperaron que Tzalcóa algún día regresaría. Ah, bueno, eso es lo que le ofrece Montezuma a Cortés, que manda las pertenencias de Tzalcóa, una máscara de serpientes, turquesas, penachos, caracoles, etc. Pero recuerden, es todo lo que los indígenas, los colaboradores de Sahagún, que no eran solo de la Ciudad de México, sino eran de Azcapotzalco, de Tepepulco, de Tochimilco. Entonces, lo que Sahagún reúne, no es solo la visión de México, sino la visión del centro de México. Y estas son palabras también recogidas por Sahagún, de lo que Montezuma dijo. Y díganle a él vuestro cierto, nuestro siervo Montezuma nos envía, o sea, eran los siervos de Montezuma, que van a encontrar a Cortés. Has venido a vuestra casa, que es México. Aunque sea una interpretación elaborada 30 años o 50 años después de la conquista, esta interpretación debía de tener un sentido para la gente. No es posible que solo la inventaran para darle gusto a Sahagún, o para que 200 años después los historiadores nos quedáramos la cabeza, sino los... Yo creo que ellos pensaron que su obra iba a ser conocida por otros nahuatlatos, por otros nahuas. Y entonces, quisieron dar esta explicación. No es posible que estuvieran historias que no tuvieran sentido. La historia tenía que tener un sentido para otros nahuas. Y entonces nos surgen varias preguntas. ¿Es cierto que esos escritos recopilados varios años después, lo que ellos refieren, ¿de verdad confundieron a Cortés con Quetzalcóatl? Es difícil de creerlo. O fue una reelaboración de la historia para explicar la derrota. Pero en este contraste entre las fuentes, que si eran Quetzalcóatl, que si eran dioses, encontré este fragmento, si me vas a poner la fuente, la mano también de Sahagún, y él, en el momento de la guerra, los mexicas dicen, ¡Ea pues mexicanos! ¡Ea pues mexicanos! Luego comenzaron todos a tocar sus trompetas y a pelear con los españoles, y llevaban de vencida a los españoles. Y prendieron a 15 de ellos, y a los presos quitaron las almas, y llevaron los a un ju, que se llama Tlacoxicango, y ahí les sacaron los corazones. Entonces, o eran dioses, o luchaban con ellos de tú a tú, los consideraban como sus iguales. ¿Cuál fue la interpretación? Sin embargo, la concepción de la guerra de los mexicas y de los pueblos mesoamericanos era algo muy sagrado. También para los españoles la religiosidad era algo muy importante. Recordemos que dicen que se aparece Santiago en la batalla, y que les ayude, etc. Pero yo creo que la visión, la filosofía mesoamericana y el modo de vivir de ellos era algo sumamente religioso. Todo lo explicaban en torno a su religiosidad. Y en esta otra cita, nos explica un poco esta mezcla entre luchar contra guerreros y entre buscar que los poderes sagrados o de sus antepasados les ayuden. Y dice, y mandaron a cuatro capitanes que fuesen delante de aquel que iba armado con las armas de Arlixox. Agüizotl había sido uno de los grandes emperadores de México, quien había hecho del imperio algo grandísimo y guardaban sus armas porque pensaban que todavía les iban a dar más poder. En las cuales tenían gran agüero que saliendo luego los enemigos habían de huir. Vieronle también el arco y la saeta del Chilopóstico. Y tenían en aquel arco y saeta que cuando saliesen no podían ser vencidos. Es como irnos adentrando en los sentimientos de los mexicas, en sus dudas, en su interpretación de la historia. Bueno, esto es de cómo les entregan todas las joyas a los españoles. pero después de las citas anteriores, lo que más llama la atención en este texto es, dice, di a nuestro Señor y Dios. Les dan todas las joyas y ahí empieza esta mezcla de que si es cortés y si son dioses. Luego, más adelante, en algunos dicen hijos de Quetzalcóatl, en otros le llaman hijos del sol. hay muchos apelativos para los españoles. Era como una búsqueda de explicaciones en su filosofía, en su repertorio de explicaciones. Fueron seleccionando algunos. Bueno, aquí puse una fuente de nuestra época, un artículo de Camila Towson publicado en, decir, cuando domicilio de hace unos años en American Historical Review, enterrando a los dioses blancos las nuevas perspectivas en la conquista de México. Ella duda mucho de que, en realidad, los indígenas confundieran a Cortés con Quetzalcóatl. Dicen con evidencia que los indígenas en el México creyeran que los recién llegados eran dioses. Sin embargo, en textos como los de Chimalpáin, de Tesotomo, de Chichur, dice, eran dioses. ¿Deberes eran dioses o era solo una explicación para explicar el poder de los españoles? Y ella dice, no hay evidencia significativa de que alguna historia acerca de que hasta Alcúas regresando del este existiera antes de la conquista. Aquí yo sí difiero muchísimo de ella, aunque las fuentes que tenemos son coloniales, yo creo que no era un invento colonial, sino era toda una gran tradición anterior a la conquista, sobre todo en estos ciclos cósmicos en los que se van sucediendo poderes sagrados y uno de esos poderes era de Tensalcoá. Bueno, también considera que sus antepasados supusieron que eran dioses. Tal vez en esos periodos yo más recuerdo con ellos. Bueno, pero vamos a ver también un documento de 1520 antes de la conquista de México en la carta de relación de Cortés. Es un poco enredoso y difícil de leer porque es la interpretación que Cortés hace de lo que Moctezuma le dijo. Y esta interpretación pasó a través de los intérpretes. Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que en realidad llegó a nosotros de lo que Moctezuma dijo? Sin embargo, el texto, aunque es muy enredoso, contiene muchos elementos de la filosofía mitoamericano. Si lo leemos con calma, a principio de la verdad yo no lo entendía, dice Montezuma, bueno, dice Cortés que Moctezuma dijo, muchos días a que por vuestras escrituras tenemos, que por las escrituras que tenemos de nuestros antepasados noticia, que yo ni todos los que en esta tierra habitamos no somos naturales de ella, sino extranjeros. Esto nos llama, nos trae a la memoria la historia de la migración, la historia de los mexicas que llegan al lago, etcétera, y las migraciones de muchos otros pueblos y venidos a ellas de partes muy extrañas. Y tenemos asimismo que a estas partes trajo nuestra generación un señor cuyos vasallos todos eran el cual se volvió a su naturaleza. Aquí yo pienso que están refiriéndose a Quetzalcóatl, precisamente que era un es un poco el texto no es muy claro, pero dice nosotros éramos vasallos de un señor que regresó a su lugar de origen. Y así se volvió y siempre hemos temido que los que de él descienden habían de venir a sopulcar esta tierra y a nosotros como sus vasallos. Yo siento que Boctezuma, que era en realidad un intelectual, un hombre sumamente religioso, sí pensó que 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 Cortés era Quetzalcóatl. Y tal vez no solo él, sino grupos dentro de la nobleza, dentro de los principales, pero no todos los principales. Cuando leemos a Sturge, que lo escribe varios años después, él dice que uno de los nobles del palacio le dice a Moctezuma, no recibas en tu casa a quienes te pueden echar de ella después. O sea, entre la misma nobleza náhuatl y texcocana había diferencias de cómo tratar a Cortés. Moctezuma lo trata hospedándolo en los palacios reales y otros, incluso los taterolcas después, se quejan amargamente de que Moctezuma haya de venir. Bueno, aquí está solo un recordatorio de que esta frase, a pesar de los filtros de interpretaciones, recuerda a las migraciones de los mexicas. Y esta otra frase, que ya leímos, es muy semejante a otras palabras citadas por Cortés, dice, las palabras citadas por Cortés son muy semejantes a las dichas por los informantes de Sagún. Dice, sabed que manda nuestro Señor Dios que os pedéis aquí en estas tierras de las cuales os hace señores a los españoles, ¿no? El cual vuelve donde vino, pero hace para no volver y tornar a utilizar cuando puede ya tiempo de acabarse el mundo. Es todo este mundo de interpretaciones, pero lo que mucho llama la atención a quien dice, cuando ya es tiempo de acabarse el mundo, ¿no? Cuando es tiempo de que este ciclo de la historia se acabe y nuestra civilización se termine y empiece a otra vuelva. Esto dicho por Durán también me refuerza la idea de que Boctezuma era un hombre sumamente intelectual, que tal vez, en realidad hay escritos recientes que dicen que Boctezuma tenía la razón en tratar de hacer alianzas con los españoles y que Cuauhtémoc su decisión más bien de enfrentarse a los españoles destruyó a la ciudad. Pero estas son interpretaciones nuestras. Pero lo que las personas le dijeron a Durán muchos años después es muy impresionante. Dice, Moctezuma hizo revolver sus pinturas y libros y conoció ser los hijos de Topiz de Quetzalcóatl en sus propias pinturas, los cuales habían dejado anunciadas y luego dice Durán este dicho allí en una pintura que de la vida de hecho de Moctezuma me mostraron. Me interesó mucho el diálogo entre Moctezuma y sus códices, no como los consultaban para ver lo que estaba sucediendo en ese momento. Bueno, ahora ya he estado hablando de estos ciclos de poder gobernados por grandes fuerzas divinas. Dice, bueno, las fuentes hablan de la sucesión de eras o soles, todas las cuales terminaban en cataclismo. Esto me hizo empezar a suponer que los, no solo había habido esta confusión que si corté que si eran dioses, todo este mundo de confusiones, de diversas interpretaciones, sino que los indígenas habían interpretado la llegada de los españoles como un nuevo son, como un nuevo periodo de luz. Eso me cuadraba a mis hipótesis de excelencia, porque cada era era gobernada por una nueva deidad, por un nuevo poder sagrado que imponía sus leyes. Entonces, los indígenas habían aceptado a los santos, a los cristos, porque eran los dioses de este poder sagrado. Esa era mi hipótesis del trabajo y también ha sido mencionada por otros autores, por Martin Jansen, por Raulich. También es muy importante para entender luego las interpretaciones posteriores que estos ciclos de poder se relacionaban con ciclos de sol, de luz y con ciclos de oscuridad. Cuando una civilización se perdía para siempre, caía en la oscuridad. El sol dejaba de brillar para ellos. Gracias.